¡Pero tío, tío! ¿Qué estás haciendo, tío, tío? ¡Echando un pulso! ¿Estás echando un pulso? Espérate, es que es una aplicación que se ha inventado él, que es de pulsos. Espérate, voy a bajar la fuerza de móvil. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es una luna que le dan hoy. ¿Qué coño? La primera vez. Bueno, es una aplicación que ha hecho, aquí tenéis nuestro técnico, de los expertos con tocom. Tenemos muchas herramientas, muchas cosas, todas esas aplicaciones. Es claro, de cómo echar un pulso al móvil. Con pulsos digital, con muchos tipos de pulsos. Claro, de todos los países. Bueno, pero de esto no venimos a hablar aquí ahora. No, vamos a tratar un tema que nos preocupa. Pues sí. Es de Instagram. Instagram, que hablamos poco de Instagram, pero cada vez va tomando más importancia. Claro, y luego están las historias de Instagram, esas cosas que ponen cada... Porque lo ves 24 horas, tus amigos, y que dices, ¿qué rollo lo que me ponen? ¡Qué pesa! Este tío se me dice, ¡puesa! Ponía la boda. ¿Qué pesa? ¿Cuánto duró esta boda? Claro, tuvo tres hijos durante la boda. O sea, mira, por... Y entonces, pues, de repente dices, no quiero ver más la boda de este tío en las historias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos quitar a ese tío de las historias sin dejar de ver sus cosas permanentes. No, pero no, sabes quién es, cosas, pero la boda... Pero ya las historias esas... Y la he invitado a la boda, por lo menos. Y no se ha invitado, y ahora va a ponerte la foto de la boda. Bueno, pues si no te interesan esas fotos, esos vídeos de alguien, o sus peripecias diarias de cada día, puedes silenciarlas, ¿eh? Nos referimos a silenciar solo, solamente lo que ponen las historias, ¿eh? O sea, no, pues todas estas fotos, estos vídeos que pone yo en el suelo, que no me interesa el viaje, el pajarito, una foto de un pájaro en Indonesia, pero bueno, un templo. Como si no hubiera visto nunca a un pájaro indonesio. Bueno, porque tú, por ejemplo, seguirás viendo las fotos y los vídeos de esa persona que pone de forma permanente, pero de las historias, no. Y os lo vamos a explicar ahora paso a paso. Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en el muro principal de Instagram. Entramos al muro, entramos en el muro, entramos... ¡Escalamos! En la sección de historias, ¿no? Y en la parte superior, ¿eh? Aquí buscamos a ese usuario, o a esos usuarios que nos saturan, ¿no? Ese amiguete que queremos silenciar sus historias, ¿no? Si yo, Juan Lampas, el tronco este, ¿no? O lo que sea, como se llame, ¿no? Queremos silenciar sus historias y pulsamos y mantenemos un poquito pulsado en su círculo de historias. Unos segundos, ¿no? En el menú desplegable, ¿eh? Y puls... No, o sea, ahora en el menú desplegable lo que hacemos es pulsar, silenciar a este tío, a Juan Lampas o sus historias, ¿no? Y ya, por fin, desaparecen sus historias. Pero bueno, no las vemos al principio. Que ya era hora, ¿eh? Estábamos ya hartos de él. Sí, porque al principio, pues, del carrusel, pues, empiezan a salir todas las historias, ¿no? Y entonces, pues, así ya no las vemos, ¿no? Sus historias van a aparecer a la derecha de todo. ¡Qué descanso! Y allí podemos revisarlas si queremos, o podemos desbloquearlas de nuevo, con una pulsación larga, si queremos volver a verlas de nuevo. Sí, le damos una pulsación larga, pero no la vamos a dar. No, 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 no. Yo no los quiero verlas, no, no. Y esa es la forma que tenéis de poder pintar... Alguien de Instagram, por favor. Las historias, las historias. ¿Historias? Pensado, ¿eh? Pues, el tío de las historias. Bueno, esto es útil. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando algo os parece útil? Pues, dar un like. Eso es que les gusta. Eso, claro. Hacer vuestro comentario. Claro, si queréis comentar algo, pues, aquí abajo, ¿no? Si tenéis tiempo y dinero. Exacto. Sí, sobre todo, mucho dinero. Suscribir. Suscribirse es muy importante. Es gratis. O sea, que cualquiera puede suscribirse. Incluso nosotros. ¿Tú estás suscrito? Yo no. ¡Joder! Sí, que entiendo nosotros. Bueno, de cualquier forma. Ya lo habéis oído. Oye, hasta la próxima. Oye, hasta la próxima. Oye, hasta la próxima. Oye, hasta la próxima.